Hola, bienvenidos a la guarida del jugón de los anillos. Hoy vamos a destripar Samans, un juego editado por Arrakis. 40 minutos, 3 a 5 jugadores a partir de 10 años. Iniciamos la autopsia. Aquí veis la caja con un montón de detalles en brillo, ciertos puntos, letras, símbolos, logo, muy chulo. Y lo primero que nos encontramos es un manual, reglas de juego, ahí lo tenéis, 8 páginas. A continuación, cartón con buen tacto. Encontramos fichas redondas grandes. Aquí veis los reversos. Y otras más pequeñas. Ahí las tenéis que son igual por los dos lados. Otra lámina, muy parecida o igual. Y un tablero desplegable precioso. También brilla, no sé si lo percibís. Ahí seguramente veis todos estos símbolos y alrededor. Muy, muy chulo. Muy chulo, muy bonito. Un tablero así alargado, muy al estilo de Jekyll vs Hyde. Una ficha o token. Gris. Y cartas. Una baraja de cartas que vamos a abrir. Y aquí tenemos las cartas. Vemos este reverso en marrón. Este otro en gris, mucho más numeroso. Y por este lado las de reverso gris. Son estas. Un arte muy peculiar. Me recuerda un poco al de Aner. Cada color con su simbología. Y las de reverso marrón. De nuevo, muy chulas. Con brillos. Bueno, ahí las veis. Un tacto como de plástico. Y esto es todo. La cuna para guardarlo todo. Un mazo de cartas. El peón o ficha o token. El tablero precioso. Y el cartón. Y esto es chamans. Los chamanes de Arrakis. Lo probamos y os cuento. Chao. El tablero precioso.